En el presente mes se iniciará la colocación de base y subbase en los primeros 20 kilómetros de la carretera Ticaco-Candarabe, comprendidos en el primer tramo desde Ticaco a Chayagüaya, para proseguir en el mes de agosto con la imprimación de la vía. El tramo está comprendido entre Ticaco a Chayagüaya, de lo cual ya se encuentra a nivel de subrasante, y por eso mismo estamos terminando algunas obras de arte ya, ya se tienen puentes ya construidos, y empezar ya a colocar lo que es la base y la subbase. La construcción del puente número 1 y número 3 se culminará en los próximos días, con una extensión promedio de 15 metros cada uno, mientras que los trabajos en el segundo tramo, comprendido desde Chayagüaya a Aricota, posee un avance del 60%, allí se realizan movimientos de tierra a nivel de explanaciones y cortes de talud. Ya se ha construido un puente, ya se tiene vaciado todos los estribos, la loza aproximadamente es una longitud de 15 metros, el otro puente ya se tiene que construir los estribos, esta semana, la próxima estamos terminando con el vacío también, son una totalidad de 5 puentes, este tramo que estaríamos ya concluyendo. El segundo tramo es del tramo de Chayagüaya a Buenavista, en este tramo ya se tiene un 60% ya de las explanaciones, a nivel de corte, posteriormente, concluido eso, empezaremos también con lo que es la subrasante, y poderlo dejar igual, para continuar con lo que es la base y la subbase. Debido a los trabajos de movimiento de tierras, voladuras y eliminación de desmontes, habrá un cierre temporal por tres meses, desde el tramo de Citajara hasta Buenavista, como una medida de seguridad, por lo que se recomienda a los transportistas tomar las medidas del caso.